¿Qué tal mi gente? Joya, que bella escucha este programa de Luis Hinojosa, conocido como el folclorista de moda. Y aquí estoy mi gente, contando la historia oculta del folclor vallenato. Pero no sin antes decirte, suscríbete a mi canal, activa la campanita. ¿Para qué? Para que seas uno de los primeros en ver, escuchar, aprender, comentar, analizar la historia oculta del vallenato aquí conmigo. Y Joya, les voy a revelar a ustedes la mecánica de cómo cambiaron las cosas de un momento para otro en el folclor vallenato. Con la nueva ola y una palabra que hoy en día hace mucho peso en la música nueva ola. La palabra marketing. En el folclor vallenato, en la historia, no se hablaba de marca en ese sentido, de que la persona tenía que vestir de marca, el artista tenía que verse impecable. No, en esos momentos de la historia del folclor, lo importante era que el artista tuviera la gracia para cautivar una fanática. Por eso artistas como Diomedes, los Zuletas, los Betos, Jorge Oñate, ellos se vestían bien, era para las carátulas, pero las presentaciones no le daban tanta importancia a la vestimenta. La única agrupación que sí le daba importancia o estaba más pendiente del marketing era el binomio de oro, como todos ustedes saben. Bueno, pero la historia del folclor vallenato se escribió hasta el año 2002, 2003, como yo les he dicho a ustedes que surgieron las últimas grandes producciones y de ahí para acá arranca la nueva ola. En el año 2003, se empieza a poner de moda Peter Silvestre y arranca eso. Aparecen cuando eso coge furor, llega un médico a Valledupar con una clínica de esas estéticas y una agencia de imagen y empieza nuevamente a poner de moda la palabra marketing. Llama a Silvestre, a Peter, les dice que por qué no se operan, porque un artista no debía lucir con ese barrigón y así que esto y ellos lo hicieron. Inmediatamente se operaron y se pusieron light, después lo hizo Luis Bercuello y hasta artistas, Martín Elía también en su momento lo hizo y hasta artistas del folclor vallenato. Como Beto, Beto también se operó, Poncho, Giancarlo Centeno e Iván Zuleta. Esa gente se operó, Juancho de la Espriella se operó para verse light. Bueno, resulta que también aparecen con fuerza las redes y las oportunidades de mucho mostrarse como artista. Y empezó esa cantidad de muchachos y de pelados. No, que yo soy el nuevo artista y enseguida tremenda camisa de marca, jean de marca, zapatos, las gafas, la camioneta y luciendo vainas y pim, pam. Y se disparó esa guerra de marketing. Oye, ya el artista solamente con el marketing supuestamente era suficiente. Pero cuán engañados estaban los muchachos cuando las cosas empezaron a esclarecerse en la nueva ola. Muchos no tenían siquiera seguidores. ¿Por qué? Porque tenían marketing, pero no tenían la gracia al cantar para cautivar a una fanaticada. Y el primero en quemarse fue Luífer Cuello. Luífer Cuello tuvo su cuarto de hora. Pero cuando llegó el momento, mucha gente se declaró silvestrista, piterista, caletista, martinista más adelante. Y nadie se declaró Luíferista. Se descubrió o se vino a dar cuenta de que Luífer tenía todo el marketing, pero no tenía la gracia en la voz para cautivar ese ángel, ese no sé qué. Es eso que le gusta a la gente del artista, esa gracia para seguirlo. Hoy en día, Luífer Cuello se quemó, más quemado para otro. Pero por lo menos, Luífer Cuello tuvo su cuartico de hora. Hubieron otros que se quemaron en el intento. Como quienes de Cartagena surge Carlos Borges con toda la plata y el marketing del mundo, toda la pinta de marca de pies a cabeza. Fue el primer artista que se dio el lujo de grabar un video desde un helicóptero en un yate de su propiedad allá en el laguito, allá en Cartagena. Eso no lo había hecho nadie. El primero que lo hizo fue Carlitos Borges. Métale plata al marketing y al marketing. Pero cuando se vinieron a dar de cuenta, a dar cuenta a sus, sus managers, la gente que lo estaba patrocinando y hasta él mismo, Carlitos Borges no tenía la gracia para cautivar una fanática de y nadie le paró. No solamente Carlitos, apareció otro personaje también, el más pintoresco de todos, Alfonso Estutmo. Ese cogió, además de estar de marketing de pies a cabeza, cogió una camioneta y la pintó con fotografías de él de lado y lado. Alfonso, el gran Alfonso Estutmo se ha acostado con los pies levantados así allá y cogió y puso un CD de él que grabó y recorría toda Barranquilla con unos tremendos parlatotes, un tremendo sonido en esa camioneta. Y qué escándalo para que la gente viera de que existía un cantante llamado Alfonso Estutmo. También colocó playa, llenó de vallas publicitarias Barranquilla, Alfonso Estutmo, el gran Alfonso Estutmo. Pero resulta que el gran Alfonso Estutmo, como decía él. También nunca ha tenido la gracia en al cantar para cautivar una fanaticada y nadie le copió. Hoy en día nadie es seguidor de Alfonso Estutmo. Nadie le para bola a Alfonso Estutmo. No solamente Alfonso Estutmo, la lista es grande. Andrés Arisa Villazón, también de Cartagena, llegó al Valle con un marketing, una publicidad tremenda. Cuando lo homenaje al maestro Alfredo Gutiérrez. Alfredo, perdón, al maestro Gustavo Gutiérrez. Y resulta que lo pusieron hasta a grabar. Tanto fue el marketing que grabó con Gustavo de tú a tú. Pero resulta de que tampoco tenía la gracia al cantar y no pasó nada. Apareció un Mario Fuscaldo que sacó Silvestre Dangó en un video. Llegó también al Valle en un carro convertible. Se lo parqueó a un locutor de una reconocida emisora allá en Valle de Upar. El tipo se volvió loco con el muchacho y le empezó a poner una canción. Eso lo volvió un himno en el Valle. Pero Mario Fuscaldo tampoco tenía la gracia para conquistar una fanaticada. También se quemó en el intento. Si me pongo a darles el nombre de tantos que se quemaron en el intento con el cuento del marketing, la lista es grande. Otros no. A otros sí les sirvió. Pero Diego Daza maneja marketing y maneja Gracia en la Voz. Ana del Castillo, Oscar Gamarra, el Mono Zabaleta, el Derdayán y así, etcétera. A los que les ha ido bien con lo del marketing y también que tienen la gracia. Pero esa palabrita se la ha puesto más dura a los artistas que llevan tiempo buscando una oportunidad para ser exitosos y para los que están empezando nuevo. ¿Por qué? Porque no tienen el capital para invertirle al marketing que hoy lo han vuelto algo también importante junto con el talento, con tener la gracia al cantar. Uno va por la sabana, llega a ciudades como Montería, donde hay una cantidad de artistas allá en la sabana, Cincelejo, el Urabá. Y hace un recorrido subiendo por Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cesar y La Guajira. Y se encuentra que hay muchos artistas que hoy en día no tienen plata para el marketing, como lo exige el público de hoy en día. Hoy en día el público ya cambió y le exigen al artista eso porque el mismo artista Nueva Ola se encargó de enseñarle eso a la persona que el artista tiene que lucir con una imagen de marca de pies a cabeza. Entonces la mecánica de eso funciona así. Lo que yo he visto en ciudades como Montería y Cincelejo y así, llegan esos artistas de la región lógicamente con ropa barata puesta porque no tienen para comprar ropa de marca. Llegan en la bucetica junto con los demás músicos, se para el dueño de la fiesta, lo recibe, lo sientan ahí hasta que le llegue su turno al cantar. El hombre se sube, empieza a cantar, ahí en la fiesta privada pues unos están hablando una cosa, otros echando un chiste, otros le prestan atención, más o menos y así. Pero no hay esa emoción, esa euforia así, no, no. El artista pues termina de cantar, le brindan la comidita, le brindan, le pagan eso. Uno que otro lo llama para que le dé el número y le diga que, que para estar pendiente, por una parranda que él tiene más adelante, para decir, si lo llega a necesitar o que lo va a necesitar para eso. El artista se va contento, para él eso ha sido una gran nota, para el artista que no maneja el marketing o no tiene como manejar un marketing. Nadie le pide una foto, nadie le pide un autógrafo, nadie le pide un video, nadie le pide un saludo, nadie le pasa un papelito para que lo salude cantando. Mientras estuvo en el show no pasó nada de eso. Lo más bueno que le pasó fue que alguien le pidió el número para otra parranda, para otra moña. Y eso se va contento. Cuando es lo contrario, que llega el artista que tiene el marketing y el talento, la gracia al cantar. Enseguida llega la camioneta y oiga, llega la Fortuner, la Runer o la Ford 150 y la gente sigue a la expectativa y la expectativa ya se crea la emoción. Porque llegó, más detrás llega una buceta de esa berlinave con el resto de la agrupación. Enseguida apenas se bajó el artista de marca de pie a cabeza en tremenda camioneta. Se para la gente. Muchos quieren lograr saludarlo. Una foto con él antes de subir a tarima. El tipo sube a tarima. Enseguida la gente que estaba sentada, todo el mundo de pie, firmando con el video, cantando con el artista, pasándole papelitos para que el hombre los mande un saludo allá cantando. Cuando termina el show, nadie se quiere, todo el mundo a tomarse la foto con él. Nadie quiere que se vaya. Ven, tómate la foto conmigo. Que pim, pam. Y todo el mundo feliz. Entonces, mire la diferencia de lo que hace el marketing. Tener la gracia al cantar con el artista. Que de pronto tiene gracia al cantar, pero no tiene el marketing. ¿Qué demuestra eso? Que hoy en día es vital para que un artista sea exitoso tener el marketing y también la gracia al cantar. Porque si se tiene el marketing y no la gracia al cantar, le pasa lo que le pasó a los que mencioné anteriormente, que se quemaron en el intento. Y se tiene la gracia al cantar, pero si no se tiene marketing, la gente únicamente lo que va a decir, no, el hombre canta bien, el hombre lo hace bien, pero hasta ahí nada más. Entonces, hoy en día, para ser exitoso en la música nueva o la vallenata, se necesitan de estos dos artistas que no tengan marketing hoy en día. Que no vista de marca y ande en carros y de alta gama y que ande, mejor dicho, bien marketizado y que no tenga gracia en la voz, no pasa nada. Pero artista que tenga su buen marketing y tenga su buena voz, su gracia al cantar, ese es el artista que hoy en día está marcando la diferencia en la nueva ola del vallenato. Mi gente, yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa El Folclorista de Moda. Suscríbete a mi canal y quiero leer sus comentarios a ver qué piensan ustedes de esto que hemos comentado, analizado hoy aquí en este programa El Folclorista de Moda.